Ahora tenemos con nosotros al diputado Raúl Flores García, él es presidente del PRD en la Ciudad de México, es vicecoordinador del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y nos trae algunos temas de interés, la denuncia contra Morena por actos anticipados de campaña, el proceso de remoción del delegado de Tláhuac y muchos, muchos temas interesantes. Gracias, diputados, bienvenido, también nos acompaña Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Que está con nosotros entrevistando al diputado. Pues qué gusto saludar a nuestros amigos del Punto Crítico, mi estimadísimo diputado Raúl Flores, muchísimas gracias por estarnos acompañando esta tarde. Ya habíamos extendido la invitación desde hace ocho días, precisamente para platicar acerca de esta remoción que se está viendo muy importante por parte de Rigoberto Salgado, allá exactamente en la zona de Tláhuac. Gracias, diputado, y traemos muchísimos temas que queremos platicar el día de hoy con usted, agradecemos muchísimo ante todo el que esté en contacto directo. Síganos a través de las redes sociales, recuerde arroba el punto crítico en Twitter, estamos en nuestro sitio oficial en internet que es www.el.critico.com. Y bueno, diputado, si es tan amable, ¿qué temas les gustaría platicar? También sabemos, tenemos un gran problema también en la delegación Cuauhtémoc, los establecimientos mercantiles son un relajo, a cada rato cierran, abren, quieren su mordida, como siempre. Pues comencemos por lo que usted desea platicarnos en esta tarde. Bienvenido. Muchas gracias, de entre mano, estar en el punto crítico es un gusto, ya teníamos comprometido esto desde hace tiempo. Y bueno, agradecemos esta posibilidad. Y bueno, decirle al público, pues, a lo mejor empezar por un poco, por lo más penoso que es este tema de lo de Tláhuac, ¿no? Este, de la destitución de Rigoberto Salgado, como jefe delegacional, el proceso que se está siguiendo, decirles que al público que, pues, sí, efectivamente, este, este servidor público, este jefe delegacional de Morena, pues, se ha visto envuelto en un escándalo mayor. O sea, esto es, y no solo es un escándalo, son hechos que se le han notificado, yo le pido a todos los, la gente del auditorio, que pensemos, ¿qué pasaría si aquellos que tienen una empresa, a lo mejor alguien de quien nos escucha tiene una tienda, una papelería, y de repente resulta que en su papelería, pues, ya entró alguien, pues, de, de, que es pariente de un, de un narcotraficante, o sea, y ya lo tienen todos los días a la hora de abrir ahí, y junto a la caja, y, o, este, en fin. Alguien que, ahora sí que te siente violada tu seguridad. Está desde adentro, está desde adentro, bueno, este, imagínense que lo invitó, este, pues, uno de sus hijos a estar ahí, o sea, eso es un poco lo que, lo que Rigoberto Salgado ha hecho en la delegación, en la delegación, eh, Tlahuac, eh, se entraron a la nómina de la delegación como personal de confianza, eh, una serie de personas ligadas al, al ojos, al, al narcotraficante Felipe de Jesús. Correcto. Eh, esto es inconcebible, eh, quienes hemos sido jefes delegacionales, yo lo fui de Coyoacán, eh, sabemos que nombrar a los servidores públicos es parte de nuestra responsabilidad, y uno debe saber plenamente a quién está nombrando, entonces, eh, es un mensaje pésimo, es un mensaje de, pésimo de alguien, eh, que viene de un partido que dice que va a cuidar, eh, toda la legalidad, que no mienten, que no roban, que comen frutas y verduras, en fin, no, este, pero bueno, ahí es, es una clara, este, muestra de que hay una, este, hay, ahí se ha creado una noción de que si está uno en Morena, la impunidad está asegurada, ¿no? No, hasta ayer que fue el jefe delegacional, y bueno, primero había un juicio público, popular, afuera, de gente que ha sido agraviada directamente por su administración. La misma gente lo dice. Gente despojada de sus terrenos. Gente que ha tenido que cerrar sus negocios por las extorsiones. Gente que ha visto lo más grave desaparecidos a sus hijos, a sus familiares. Imagínense nada más esto. Y al, al jefe delegacional, en su, en su defensa, él alega, pues, que a la gente la contratan de buena fe, cosa que se me hace irresponsable, por lo menos, de su parte, porque él está obligado a cuidar la buena marcha de los asuntos públicos en Tahuac. Segundo, él dice que no le tocaba el tema de la delincuencia, cuando, claro, que le toca, y le toca en su versión de los temas preventivos, y él tenía, o sea, que haya, estamos hablando de gente que ha perdido patrimonio, que ha perdido, pues, la tranquilidad, pero sobre todo que han perdido familiares. Entonces, y perdónenme la expresión, pero que le haya merecido esto unos míseros, este, eh, 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 oficios al, al jefe delegacional, o sea, eh, te lo digo, yo que tengo muchos años en la administración, esos temas, inmediatamente los, los agarras y claro que los gestionas. Es tu obligación, pues, no que estaban en la honestidad valiente, porque por ahí me sugirió otro de los diputados de Moreno Azuárez del Real, que, que era porque por miedo, pues, a esos, no que era honestidad valiente, a esos cargos no se les entra con miedo, eh, o sea, yo he estado, a mí me tocó, eh, encabezar el programa de seguridad en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cuando tuvimos que limpiar eso, y créanme que, pues, si hubiera sido con miedo, pues, mejor no hago nada. Miedo cuando te coludes, miedo cuando eres parte de un sistema corrupto, cuando, cuando estás en eso, y, y a la hora de los tuits y todo eso, sale gente a decir, eres un ratero, eres, o sea, perdón, yo soy Raúl Flores, ¿no? Y me he venido conduciendo, no solo a favor de la ciudad, sino también con probidad, y este Rigoberto Salgado se quedó callado cuando tuvo que comparecer. Eh, se, eh, cree que si hoy sale también por el fraude de Claudia Sheinbaum, va a tener una tabla de salvación. Ayer lo vio, la gente no está conforme, la gente está, de verdad, hasta la coronilla, como dicen las abuelas de, de este, de este personaje, y de estar viviendo en algo que era la provincia de la ciudad, y que de repente se ha convertido en un infierno. Bueno, pues, estamos platicando en esta tarde con el diputado, eh, Raúl Flores, presidente del PRD aquí en la Ciudad de México, sobre ese tema tan importante, tan interesante, que, como bien lo está comentando, diputado, sin lugar a dudas, la gente, ahora sí que las redes sociales, son una extraordinaria manera, un monitor para decir, bueno, pues, la cosa está, no está color de hormiga, está bastante mal. Ahí en la zona de Tláhuac, y pues, nos gustaría saber en la Asamblea Legislativa, y si regresando de corte, si es tan amable de comentarnos, pues, ¿cómo van las cosas en la Asamblea Legislativa? ¿Qué curso lleva esta situación? Pues, estamos en el punto crítico, las cinco veintiséis de la tarde, en un momento regresamos. Son las cinco de la tarde, con treinta minutos, está usted en el punto crítico, y nos acompaña esta mesa de trabajo, Rubén Labastida. ¿Qué tal, cómo estás? Gracias, diputado, el licenciado Raúl Flores García, y estamos hablando de temas muy interesantes, la denuncia contra Morena, sobre actos anticipados de campaña. También. Y el proceso de remoción del delegado de Tláhuac, el señor Rigoberto Salgado. Vamos a invitar a nuestros amigos Radio Escucha, si me permite, César, a que estén en contacto con nosotros, en nuestro sitio oficial en internet, que es www.el.critico.com. Ahí estamos transmitiendo, por cierto, a través de Facebook, ahí está nuestra Facebook Live, que es, por supuesto, facebook.com, diagonal, el punto crítico. Si usted tiene algún comentario, bueno, pues, con muchísimo gusto, le hacemos llegar sus comentarios también. Como bien lo decía, diputado Raúl Flores, ahora sí que la gente participa, tiene la posibilidad ahora, a través de las redes sociales, de participar un poquito más, y a través de Twitter, arroba el punto crítico. César, ¿tenías alguna pregunta, verdad, para el diputado? Perfectamente. Vamos, sobre el proceso de denuncia contra Morena por actos anticipados de campaña. Sí, César. El asunto es, acaban ellos de hacer una encuesta, ellos le hablaban, que era una encuesta para generar una serie de coordinaciones. ¿De qué va este asunto de la denuncia contra Morena por actos anticipados de campaña? Mira, este es un tema de verdad surrealista, pero es una cosa que a mí me molesta particularmente porque hace ver como si los presidentes de los partidos en general fuéramos tontos u omisos, no nos diéramos cuenta de la realidad. Y lo único que estamos haciendo es respetar la ley. Ayer en un programa de televisión me decían, ay, todos los partidos lo hacen, este, ay, este, alguien me ponía en el Twitter, no se dé baños de pureza. A ver, no, o sea, estamos respetando la ley. Tendría que ser el estándar, respetar la ley. Y Morena se saltó los tiempos legales, se pusieron a hablar de proyectos de gobierno, haciéndose los vivos, esta noción del que tranza avanza, pero además con una cosa muy perversa, que es la divisa de que están defendiendo casi casi la honra pública y todas las armas nacionales que en algún momento se cubrieron de gloria, las tienen aparentemente ellos. O sea, lo que les quiero decir es que finalmente lo que hoy les está pasando, a estas horas hay una inconformidad enorme en el interior de Morena, en fin, toda esta secrecía para, o sea, tanto para que el dedo de Andrés Manuel recayera en Claudia Sheinbaum. Por cierto, muy desafortunada sus declaraciones el fin de semana diciendo que por su condición de mujer, no, pero lo grave es que todavía más grave que su condición de mujer se presta a esto. Y desde la izquierda, César Rubén, que la izquierda nacimos a la vida electoral muchos, ¿no? Sí, yo en el caso, en mi caso con el PMS, muy jovencito, pero ya nos salimos de la radicalidad muchos para entrar a la vida electoral cuando el fraude de Salinas. Entonces, nosotros éramos las víctimas de los fraudes, no somos los que hacíamos los fraudes. Entonces, pues, esta modalidad que se llama fraude a la ley, que es, hagan de cuenta que este programa es de noticioso y de repente yo les digo, oigan, ¿qué creen? Pero que traigo aquí este teléfono que es muy bueno, este que cuesta tanto, doy mis números, este, y me pongo a vender teléfonos. Y yo les digo, bueno, es que en la entrevista me dijeron que podía hablar de cualquier cosa. Bueno, o sea, es ilógico, hubieran consultado a la Ouija, era más fácil explicar la Ouija que lo que están haciendo con su encuesta, ¿no? Que es de lástima toda esta forma de hacer las cosas. Martí Batres, un presidente del partido que es juez y parte de un proceso. O sea, ¿qué tipo de democracia? Y bueno, no, no les puedes decir nada, ¿no? Porque es como, como el tema casi de Maduro. O sea, pues, ¿por qué? Porque hoy se me antojó hacer una constitución nueva. O sea, nadie se la pidió, nadie, no. O sea, es estos mecanismos para perpetuarse en el poder que les han traído, como bien dirían en Homero, pues, una ilíada de males. Ahora están con su problema interno con Ricardo Monreal. Real, está desgastado su tema. Yo digo que este tema del dedazo a Claudia Sheinbaum puede ser el nuevo cayete chachalaca de Andrés Manuel, ¿no? Porque, este, pues, finalmente todo regresa a su, a su, fíjate, como todo regresa a su fuente. Andrés Manuel termina en el tema de los dedazos, en el tema de los, de las corrupciones, de los fraudes, el que viene del PRI. Y Monreal, nos enteramos hace rato, pues, que ya tiene sendas invitaciones del PRI y del Partido Verde para andar por allá. O sea, todo regresa a su origen. Finalmente, ¿para qué tantos iban a dar dedazo? ¿Para qué tantos? Y finalmente, si son PRIistas y estaban navegando con otras banderas. Ahora, la queja, Raúl, que presentaste ante el Instituto Electoral, ¿avanzará, no avanzará? ¿Tiene suficiente fundamento? Por supuesto, ya está acordado. Está, primero hay una, hay un, ya una, una investigación que nos ha notificado el INE, ¿no? En tanto, los gastos de los, que incurrieron estos personajes. Claudia Sheinbaum, para mayor problema, es servidora pública, al igual que Ricardo Monreal. Ambos tuvieron que sacar el dinero de algún lado. Templetes, sillas, lonas, sonido, estos, los, los, este, manteados, este, el tiempo propio, el tiempo de, su tiempo personal. Ellos no pueden andar en campaña, están impedidos, son servidores públicos. Pero además, utilizando los dineros públicos para pagar, este, cientos de, de miles de mensajes de YouTube, cadenas, la gente sabe que uno teclea al observador, tecleas Sheinbaum, o sea, ni siquiera andas tecleando y ya te sale, te bota en los buscadores. Pues todo eso se paga. La gente debe saber que no son cosas casuales. Todo eso tiene un costo y esos costos los, los tienen pagando portadas de revistas. Critican a todo mundo y, pero ahí salen también, este, muy restirados y muy, muy, este, muy con luces y, y maquillajes, este, muy bien vestidos en las, en las portadas del corazón, de finanzas, de votos, de no sé qué. Este, todo eso lo practican, ya. O sea, se asimilaron totalmente ya a eso y les parece bien, además, y les parece lo más patriótico y lo más revolucionario. O sea, eh, nadie habla de cómo ha gobernado, lo mal que ha gobernado Claudia Sheinbaum. Yo, la gente de Tlalpan aquí lo sabe. Este, bueno, lo de Cuauhtémoc es, este, nada más hay que ver las redes sociales, este, de los vecinos, ¿no? Exactamente sobre eso y vamos a continuar prácticamente sobre, sobre eso, eh, diputado Raúl Flores, de que, bueno, pues en Cuauhtémoc los establecimientos mercantiles también, eh, pues no cumplen con las normas, los, muchas veces son únicamente la mochada, eso sí existe obviamente cuando, cuando no hay, no están bien regulados, muchos problemas, mucha inseguridad, hablamos obviamente de la Roma, de la Condesa, el corredor Roma-Condesa, donde existen unos graves problemas también de inseguridad, de violencia, de establecimientos que, pues simplemente no tienen que estar ahí, pero hay, hay omisión por parte de, de, del, del del delegado en Cuauhtémoc. Así es, fíjate que, eh, eso te lo, también te lo puedo decir, en mi, en mi paso por la jefatura delegacional, yo entré en una circunstancia complicada en donde mi antecesor, eh, del mismo partido, debo decir, porque aquí hay que ser autocríticos también. Ok. Este, pues, había un fenómeno en Copilco, no sé si recuerdan, habían matado unos, a unos, este, académicos, estaba el tema de las chelerías, había una serie de antros, Calzada de las Bombas, el centro de Coyoacán, eh, Avenida Universidad, eh, Copilco Universidad, eh, también en, en Santo Domingo. Y bueno, yo te lo juro, no, no dormía, o sea, realmente era un tema, y estar viendo quién me apoyaba, si la PAOT, si este, si la Secretaría de Seguridad Pública, y encabezar los operativos, o sea, yo no andaba viendo a ver si iba a ser después jefe de gobierno, diputado, lo que sea, porque yo sí terminé, o sea, yo me comprometí a terminar mi... No, no brincó antes, diputado. No, 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 este, y yo estuve ahí, y resulta que gente como Monreal se retrata en Tlacotalpan, cuando pasa lo de su colaborador este, que ahora quiere ser diputado además, no, este, eh, eh, con 600 mil pesos, él andaba en Tlacotalpan, en Guayavera, con su sombrero Panamá, este, muy coqueto, lo tomándose fotos por allá. O sea, eh, de verdad, es inconcebible, o sea, no, no, el servicio público es un apostolado, el servicio público sirve para lo que sirve, para hacer, para hacer bien a la gente, y para hacer lo que tienes que hacer, este tema de los, de los, eh, pues establecimientos mercantiles, eh, ustedes lo ven, está, eh, los vecinos están más que inconformes, se ha, eh, venido reproduciendo, eh, se ha vuelto inseguro un corredor que era, pues, si no lo más seguro, porque también, como tiene que ser autocríticos, tampoco estaba así de desbordado. Pues simplemente tenemos el caso de ese escaso, escaso ciense días, en una chelería, precisamente, hubo balazos, hubo muertos, muy cerca de la Asamblea Legislativa, por cierto, de la Ciudad de México, hay Andonceles. Por cierto, sí, en un bar, este, de estos country, ¿no?, que recién abierto, ya con, recién abierto, o sea, la licencia decía, este, de la Ciudad de México, en este trienio de, de, de Morral, bueno, pues, este, todo esto, eh, ha venido en una espiral, bueno, los, los muertos en, en la, en el corredor Roma Condesa, también, eh, eh, hoy, los, los antros, hoy subimos un punto en la Asamblea, por la bendita cantina, se llama, no le estamos haciendo publicidad, sino al contrario, diciéndole a los dueños, hoy veía a la gente de Coparmex, y yo decía, díganle a los empresarios, que no puede ser que jueguen así con sus inversiones, antros, este, que son más bien como tiendas de campaña, donde les meten mucho arreglo, pero atrás es tabla roca, si la gente supiera el peligro que es estar detrás de un muro de tabla roca, eh, diez metros, este, con diez metros de precipicio, este, esperándolos. Son sumamente flamables, flamables, frágiles, en fin. Claro, que es terrible, terrible, pues, Raúl Flores García, presidente del PRD en la Ciudad de México, vicecoordinador del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues, agradecerte, y también para que nos mantengas al tanto, cómo va este asunto, en contra del delegado Rigoberto Salgado. Nos va a quedar pendiente ese tema. Sí, les vamos a mandar, si ustedes me permiten, en unos momentos más, un poco la ruta crítica, o sea, cuáles, hoy estamos a cincuenta y cinco días de que esto tenga una resolución, ¿no? Muy bien. Este, pero para que lo puedan subir a las redes, o sea, porque la gente sin enterarse de cuáles son los mecanismos. ¿En dónde puede seguir la gente y todo el caso? Mira, está en la Gaceta Parlamentaria, pero vamos a procurar mandar ahí alguna información que tenemos, también cuáles son los vínculos. Perfectamente. De este jefe delegacional. Pues, agradecerte, agradecerte mucho, diputado Raúl Flores García, toda esta información respecto al proceso de remoción del delegado de Entláhuac. Gracias por su visita, diputado. Muchísimas gracias. Por tomarse el tiempo, sabemos que está muy ocupado. Estamos a la orden, de verdad. Cinco de la tarde, cuarenta y dos minutos. Regresamos.